JORJITO CARBAJAL que pertenece durante muchos años a María Félix y que fue construida en 1970. Les cuento que esta casa que es hermosa, bueno, pues se llamaba la casa de las tortugas porque desde su entrada tiene figuras decorativas de esta especie de estos animalitos llamadas tortugas y bueno, hagan de cuenta, tienen piedra, en madera, en pintura, de hecho la alberca, por ejemplo, tiene en mosaico veneciano dibujadas tres tortugas que decoran completamente la alberca y se ve pues muy muy bonita, ¿no? Este lugar le encantaba a la doña por la privacidad que tenía, aunque comparte, digamos, terreno con otras dos villas porque en total son tres villas incluida la casa de las tortugas, pero son completamente independientes. Sin embargo, además, bueno, pues la gente que obviamente vive ahí o tenía una propiedad ahí, pues era gente pues del nivel que le gustaba manejar a la doña, gente de mucho dinero. Incluso una de las dueñas de esas casas, fíjense que fue una mujer que llegó de Irak, una mujer de muchísimo dinero junto con su esposo, que dicen que era quien le vendía todos los objetos de Bacara a la doña y que obviamente fue comprando, fue adquiriendo y forman parte de la decoración de este lugar. Hasta el día de hoy la casa cuenta con muebles que dejó la mismísima doña que según dicen se los adquirió en antigüedades y así porque eran, pertenecieron al siglo XVIII y pertenecían a una reina, la reina Marinés creo se llamaba, de Italia. Entonces la doña fue adquiriendo estos objetos, estos muebles y los fue metiendo a su casa que quedó impresionante, obviamente y muy glamorosa. Hasta el día de hoy, les repito, se conservan algunos de estos muebles y también algunos cuadros de Antuazapoff que como todos sabemos, bueno pues fue el último esposo o pareja de la doña y que era un excelente pintor, ahora vive él en París y pues sabemos que está algo delicado de salud, pero bueno sigue trabajando, sigue vendiendo sus cuadros y siguen pues por lo menos algunos, algo quedó ahí en la casa de las tortugas. Pero bueno, mi visita a este lugar quiero decirles que no fue tan exitosa como yo la esperaba. ¿Por qué? Porque pues ahora resulta que el nuevo dueño se llama Walter López. Ustedes se preguntarán quién es Walter López, lo mismo me pregunté yo, pero bueno ya averigüé y resulta que Walter López es el vicepresidente de la Fundación María Félix. Entonces este señor que no es mexicano, este, bueno pues ese ahora quien se quedó con la casa se dice que se la compró a Luis Martínez de Anda pues en muy, muy poco dinero comparado con lo que realmente cuesta la propiedad y más teniendo esos objetos. Pero todos también sabemos que Luis Martínez de Anda, el heredero de la dueña, bueno pues simple y sencillamente malbarató todo porque es lo que quería era ya tener el dinerito y hacerse el desaparecido, no sé por qué razón, pero desde que la dueña murió pues así pasaron las cosas. Entonces bueno terminó Walter López comprándole la propiedad de este señor y este, y ahora la, pues pues se ha encargado de irle dando los cuidados necesarios, mantenimiento y demás, arreglándole las cosas que estaban mal atendidas y demás. E incluso pues puso una página, una página de internet que se llama lacasadelastortugas.com por si la quieren visitar, donde pone fotografías, información y todo lo relacionado con la propiedad. Sin embargo todo lo tiene bajo derechos de autor, no se puede utilizar nada y bastante pesado por ese lado creo este señor, porque incluso yo le solicité una entrevista y que nos, pues nos presentara, le presentara al público la casa tal y como se encuentra ahora que vean que él sí se ha preocupado por darle ese cuidado a todo lo que perteneció a María Félix y más él como vicepresidente de una fundación que lleva el nombre de la doña. ¿Pero qué creen? Pues que resulta que el señor no da entrevistas y mucho menos enseña la casa. O sea, una tontería. O vas a difundir todo lo que hizo y lo que generó y todo lo que proyectó la doña o lo vas a querer tener guardadito para ti y nada más para andarlo presumiendo con los amigos. Esa parte no la entiendo y mucho menos cuando se dice que tienen una fundación, ¿no? Y cuando se supone que van a sacar adelante el nombre de la doña y tratar de rescatar lo que el otro menso ese que se llevó todo el dinero de la doña, pues mal barato. Pero bueno, creo que se van haciendo las cosas o las gentes igual. Yo no sé por qué, porque además les comento que este señor me mandó pedir unos links de los distintos programas que hacemos, información de mi trayectoria. Bueno, no, hagan de cuenta que estaba hablando con el árabe más rico del mundo. O sea, nada que ver. Y al final dijo que no, que no había entrevista, ¿no? Yo creo que le pareció poco lo que yo hago, cosa que me da lo mismo. A mí me parece poco él de mentalidad. Pero bueno, pues que le aproveche su casa de las tortugas y yo todavía aprovecho para promocionarla si la quieren ver a través de internet. Porque la verdad es que independientemente a quien sea el dueño o deje de serlo, vale la pena ver una propiedad como esa, una construcción de ese tipo, un diseño y un diseño de interiores como lo que logró la doña, ¿no? Entonces, bueno, pero no importa. Mi viaje de todas maneras sirvió porque, ¿qué creen? Me enteré que este mismo señor Walter López puso hace cuatro años una estatua allá en Cuernavaca, una estatua de la doña, como en homenaje a la diva para recordarla y dejar claro que, bueno, fue una de las ciudades más importantes para vivir de la doña. Sin embargo, pues que le roban la estatua. O sea, la acababan de poner y que se la roban completita, de pieza a cabeza. Pues, ¿cómo no? Van a creer ustedes, a ver, Cuernavaca, una ciudad muy bonita, la eterna primavera, llena de selva, de muchas cosas tan bonitas, de mucha ecología, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y ya tiene colonias de gente de mucho dinero, tiene colonias más o menos, tiene pues de todo un poco, pero siempre finalmente es una ciudad muy bonita. Bueno, además, la colonia donde está la Casa de las Tortugas es pues un lugar muy, muy, muy bonito. Y finalmente, pues ahí está la Casa de la Doña, que bien pudieron haberla puesto afuera de la Casa de las Tortugas. Bueno, pues la fueron a poner al lado de una estación de autobuses, de esos que salen para quién sabe qué pueblo, ¿no? A donde además, este, casi nadie va porque hay muchos asaltos. O sea, de los pocos lugares, digamos, comparado, yo estoy comparando con el DF, ¿no? Pero de los pocos lugares que hay, pues que son muy peligrosos en Cuernavaca, justamente es esta colonia donde pusieron la estatua. Bueno, pues se las robaron. Entonces, él como vicepresidente de la Fundación María Félix, pues fue y compró otra, ¿no? Pero dijo, ay, no, pues la otra nos salió bien cara, ya se llevaron los taconcitos y la peluca que le habíamos puesto a la otra. Ahora, pues que ahora, ¿qué creen? Que mandó a hacer una estatua, no más de aquí, así como, no peor, que como me veo yo ahí en el YouTube, de aquí del cuello para arriba, no más la cabecita de la doña. ¿Van a creer que anduve preguntando a todos? Oiga, la estatua de la doña, pues sabrá Dios, ¿no? Pues va a estar en México. No, que la de aquí de Cuernavaca, no, pues que no, que no sabían nada. Nadie, nadie supo nada. Ya cuando llegué al parque ese, en el Choro Campo, creo que se llama el parque ese, ¿dónde está? Pues, ¿cómo, cómo iban a dar con la, con la, con la estatua de la doña? Si no, o sea, no es estatua, es una cabeza, un busto, le podemos llamar, entre comillas. Pero si tú la ves a lo lejos, pues vas a dar de cuenta la India María. O sea, una cabecita con trenzas. Esa no era María Félix, perdón. Y tú, señor Walter López, vicepresidente de la Fundación María Félix, si vas a hacer algo, algo así, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Mejor que no pongan nada. O mejor que hagan una figura, alguien que dibuje bien. O, qué sé yo, que no pongan nada. A fin de cuentas, la doña es la doña aquí en China, ¿no? Entonces, ¿para qué le hacemos al tarugo? Pero el caso es de que, este, bueno, pues ya está otra vez ahí su, su estatuita que parece foto tamaño infantil o pasaporte. Y ya, eso es lo que, lo que, lo que hicieron los de la Fundación. Pero, bueno, de todas maneras, también me enteré de mucho chisme. Porque resulta que yo no sabía que Luis Martínez de Anda. Yo dije, bueno, ¿y cómo llevó este señor a la vida de María Félix, no? Este, ¿de dónde lo sacó? O que a quién se lo contrató, además. Bueno, pues que resulta que Luis Martínez de Anda era hijo de unos empleados que tenía Ernesto Alonso en su casa de Polanco. Y entonces, como Ernesto Alonso y la doña eran muy, muy amigos, la doña le dijo, Ay, ¿qué crees que ya se me fueron los muchachos? Las muchachas ya me dejaron sola y ahora, ¿a quién voy a contratar? Y entonces, Ernesto Alonso fue y le dijo a sus empleados. Digo, oigan, ¿ustedes no conocen a alguien para la doña que sea de confianza? No, pues que se vaya el chamaco, que se vaya Luisito a ayudarle mientras encuentran a alguien. Pues que estaba bien joven el chamaquito. Y se fue Luisito allá con la doña a la casa de Polanco y ahí estuvo, empezó a trabajar con ella. Muy eficiente, muy lindo, muy inocente. Pues gente de pueblo, ¿no? Finalmente que de la que ya no hay. Entonces estuvo trabajando ahí con ella y poco a poco la doña, bueno, le fue agarrando confianza, cariño y demás. Ya empezó a llegar más gente. Él las manejaba, los dirigía y todo, todo funcionaba perfecto y la doña pues se sintió muy cómoda. Por su parte, Enrique Álvarez Félix en ese tiempo, hijo de la doña que todavía vivía, pues también le daba mucha confianza que Luis estuviera a cargo de las cosas, pues porque veía a su mamá pues tranquila, ¿no? Y a él lo tranquilizaba y todo estaba pues bajo control. Pero dicen también que después, pasado el tiempo, la doña, bueno, obviamente con la edad, ya no estaba Enrique Álvarez Félix, ya había muerto, la soledad, todo lo que ustedes quieran, la fue llevando a ser una mujer pues como normalmente son las abuelitas, ¿no? Que buscan cariño, buscan cuidado, buscan protección, buscan muchas cosas de este tipo. Y Luis Martínez de Anda se lo daba, entre comillas, este, y lo digo entre comillas porque a fin de cuentas ahora muchos coinciden en que todo se trataba de un plan y el plan era pues quedarse con lo que era de la doña. No era que le tuviera cariño a la doña, no era que la quería cuidar, no era que era su trabajo. Era un plan armado pues para poder, poder lograr su objetivo, ¿no? Y al final lo logró porque dicen que hagan de cuenta que él se encargó de convencerla pues de que ella tenía que poner en orden pues su testamento y ella decía, bueno, sí, ¿y a quién le voy a dejar todo? Entonces, nada tontito, pues fue metiéndose, fue metiéndose y resultó con que pues finalmente la convenció de ir a un notario y la convenció de que lo dejara él como heredero. Bueno, lo dejó a él, también le dejó un dinerito que fue muy, muy poquito Antuazapov, creo que 200 mil dólares y muy poquito porque para haber sido su pareja y para lo que estuvieron ahí, para tantas obras de arte que le regaló Antuaz y a fin de cuentas haber sido totalmente fiel ante el cariño de la doña, bueno, pues yo creo que Antuaz se merecía mucho más, creo yo, pero 200 mil dólares, pues era nada. Y a otra persona que le dejó fue al que era administrador de Enrique Álvarez Félix, creo que 50 mil dólares. Que fíjense, que también me enteré que supuestamente este administrador, pues en realidad que era el novio de Enrique Álvarez Félix y que los 50 mil dólares los utilizó para darle a su familia, a su esposa y a sus hijos, ¿habrá Dios? Yo no le conocí ningún, o supe de algún novio de Enrique Álvarez Félix, pero dicen que el administrador estaba como ahí muy pegadito con él y que Enrique hablaba de una relación supuestamente con María Félix, porque ambos sabían perfectamente, pues de los gustos o las preferencias que tenían. Por un lado, Enrique Álvarez Félix, este, su novio, y por el otro lado, María Félix, que era bisexual, porque dicen que ella misma les contaba, ya, ya estando en la soledad y todo este rollo, pues les contaba a los empleados, este, pues de, de sus amores con Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Pero que con detalles, imagínense, la doña así sentadita en la sala, ay, vénganse, préstense un ratito, vénganse a tomar un cafecito conmigo, pues ya sola, pues que hacía. Y que les empezaba a contar, no, pues ahí la Frida, ya ven que me metí a manito. Y les empezaba a contar este tipo de cosas. Y los dos empleados, bueno, fascinados con las historias, pero la verdad es que, es que creían que ya era como, pues como que estaba ya diciendo cosas que no coincidían o ya alucinando por la edad. Pero cuál, si la doña estaba más cuerda que nadie. De hecho, estaba muy bien de salud cuando murió. Pero a lo que iba, es que después de que va al testamento y que ya está a nombre de Luis Martínez de Anda, dicen que él cambió muchísimo con ella y que fue entonces cuando empezó a tratarla mal, que cuando estaban, este, solos, solos, quiero decir, no había gente cercana, empezaba a gritarle, a aventarle las cosas, o sea, a darle un maltrato. Y yo creo que sí coincide esto porque perfectamente me acuerdo que en algún momento estuve en el monte de piedad que encontré algunas cosas que estaban a la venta de la doña y entre esas cosas estaba a la venta unos pedazos de cabello de la doña. Entonces, la gente a mí del monte de piedad aquí en México me dijeron que ya los habían mandado a estudiar porque obviamente para ponerlos a la venta y decir que eran de la doña, tienen que haber documentos que valen eso. Entonces yo le dije, oiga, pero ¿a qué hora le sacaron esos cabellos a la pobre doña, no? Pues si la doña se murió de un momento a otro, le dio un infarto en la noche y ya estaba muerta. Y me dice, pues puede ser que se los cortaron antes estando viva o que ya muerta, pues le hicieron los cortes y ya llegó el cabello aquí, ¿no? Que porque según Luis Martínez de Anda era también el estilista. Entonces, miren, a fin de cuentas ya quien guarda cabello con el fin de que algún día lo voy a vender o que se lo corta a un difunto para irlo a vender, pues ya de qué personajes estamos hablando. Estamos muy canijos, ya sabrá Dios qué más le cortó, qué más le quitó, qué más le robó para venderlo. Está muy mal, pero también que nos podíamos esperar. Imagínense, este señor, Luis Martínez de Anda, cuando sus papás, su papá principalmente estuvo muy enfermo que ya se estaba muriendo el señor y le avisaron, oye, tu papá está muy mal, no sé qué. No quiso ir a verlo por no dejar a la doña y por proteger el dinero que él estaba ya tratando de, pues, de agarrar, ¿no? O que ya estaba asegurando para su futuro. No fue a verlo. Incluso la doña le decía, oye, voy a ver a tu papá. Oye, mira esto. Oye, si necesitas dinero, dime, yo te ayudo. No, 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 no pasa nada. Yo ni tengo que ir ni voy a ir. Y no iba y no fue. De hecho, se murió el señor. Y, bueno, ni al velorio, ni al entierro, ni quién se enteró. Entonces, bueno, pues así están las cosas, lamentablemente. Pero, bueno, al final dicen, a mí se me hace exagerado, pero dicen que la doña, la fortuna de la doña ascendía a 800 millones de dólares en ese momento en que murió, que fue 2008. Será, yo la verdad es que, bueno, puede ser como estaba en ese momento el dólar, no sé. Pero también hay que considerar que era, bueno, la casa de Polanco, que era enorme. El departamento de Polanco, que era de Enrique Álvarez Félix. La casa de las tortugas, que es de tres pisos. Otro departamento en París. Las joyas, los muebles, las obras de arte, el cuadro de Diego Rivera. O sea, por todos lados, por lo que le vieran, bueno, pues era un dineral, ¿no? Entonces, bueno, independientemente a eso, fue tanto, tanto, tanto lo que reunió la doña, digamos, que nada más en la subasta que se hizo en Nueva York, pues había más de 500 objetos en subasta. Entonces, imagínense nada más. De hecho, se juntaron varios millones de dólares en esa subasta. Y en esa subasta, como todos sabemos, estuvo Talía, que iba embarazada de su primer hija, de Sabrina, Sacay. Y llevaba, dicen, la chequera, bueno, lista para lo que ella quisiera comprar. Y en ese momento, lo que se hizo muy público fue la compra de este cuadro enorme, justamente de Antoasapov, llamado Amazona, en donde la doña está encima de un rinoceronte, que es un cuadro enorme, con un marco, nada más el puro marco, 25 kilos de plata original. Imagínense lo que es eso. Y Talía lo compró en sesenta y tantos mil dólares. Entonces, bueno, todo mundo nos enteramos de eso. Fue la gran compra de la noche. Pero también lo que no supimos es que había también comprado otros objetos. Entre ellos, unos sillones, como accesorios o pequeñas joyas, más bien, digámoslo así, como eran pulseras y cositas así. Pero lo que me llamó mucho la atención es que la semana pasada, o esta misma semana, puede ser hace unos días, Talía subió a sus redes sociales una fotografía visitando a Iris, esta famosa diseñadora de interiores que vive en Nueva York, que es un ícono de la moda en cuanto a interiores se refiere. Y que Talía estaba con ella, se tomó una foto, pero Talía iba de desfigurosa completamente. De hecho, llevaba un vestido de esos que, ¿ustedes se acuerdan cuando nos tocaba bailar en los homenajes a las mamás? Pues así, de hecho creo que así me vistieron una vez para ir a bailar un cha-cha-cha o un veracruzano, no me acuerdo qué era, pero ustedes me van a decir si no es desfigurosa y si no es de justo lo que les estoy hablando. Miren, miren cómo iba vestida con ese vestido horrendo, entre blusa, vestido lleno de manzanas, azul, rojo, verde. Y luego vean los collares, porque les voy a contar eso. Parece hay un solo collar, pero si lo ven bien, eran tres collares. Entonces, ¿por qué? Porque el de hasta abajo queda justamente del color del vestido, justamente para que no se viera según ella. Y luego de arriba se trepó otro, ¿no? Que ya uno rojito de bolitas, que según ella muy nice. Pero encima de todos esos que se trepa, ¿qué creen? El de la doña. Sí, miren, ese es el de la doña. Ahí está el de la doña, incluso tiene su... ¡Ay, Dios! Tiene la carita de la doña ahí. Un collar muy bonito, la verdad. Y obviamente lleno de egocentrismo, como le gustaba a la doña. Pues imagínense, teniendo la cara de la doña, hasta yo traería mis collares con mi cara. Pero con esta cara que voy a traer. Pero luciendo la talía de la peor manera. Creo que fue el peor look que pudo agarrar para vestirse. Porque vean, les voy a mostrar ahora la foto de la doña. Para que ustedes vean qué manera de lucir. Y obviamente con negro, para que resaltara mucho su fotografía, su imagen. Y que resaltara mucho el collar. Vean nada más esto. Eso es ser elegante. Eso es ser... Eso es saber de moda. A fin de cuentas, la doña también fue un icono de moda. Y no talía que anda haciendo ya cada desfiguro. Ya venlo, ahora ya el talía challenge que hay. Que ya todo mundo se la chonguea y todo. Bueno, pues así está la situación. Y que por cierto, también les cuento. Y hablando de talía y de justamente todos estos rollos que traen. Pues les cuento que ya surgió la piñata de talía. Ya la piñata vestida con estos trapos que se pone para hacer sus videos desde sus mansiones. La señora. Que yo no tenía nada en contra de talía. Y de verdad, miren, como artista, como cantante a mí me gusta. Pero creo que ya la estamos perdiendo. Ya quedó como loquita. Yo creo por no salir de su casa. Entonces, este... Ya se levanta, se trae, llega el maquillista, la arregla. La peinan, la maquillan como si fuera a salir a show. Y se trepa ropa que es de show o de noche. Porque, por ejemplo, esos trapos que de colores y de brillos y de trepaderos. Es ropa de show. Y entonces ya con la ropa de show ella sale ahí al jardín o a la alberca. O a donde esté en su casa. A grabarse y hacer tonterías y decir tonterías. Porque en realidad nunca le cuenta nada a sus fans. O sea, que les diga, oigan, fíjense que tengo esta novedad. Va a pasar esto y mi disco y así. Y vayan y hagan y vamos a hacer nada. O sea, ya nada más... Nada. Nada. No hay nada de talía. Está loca. Yo creo que ya. Ya le afectó el encierro. O que se salga. Que vaya, mira, que se vaya a, no sé, a caminar al parque. A patinar. No sé a dónde tenga que ir, pero que ya haga algo. Que miren, si va a grabar un disco o va a grabar que es su programa de radio. Ahí tiene la estación de radio en la casa. Ahí tiene el estudio. Si va a grabar una canción, ahí tiene el estudio. Y hasta con el cuadro de la dueña ahí atrás. ¿No? Que si va a hacer ejercicio, ahí tiene el gimnasio en la casa. Que si va a bailar ballet, ah, pues ahí tiene hasta los tubos para que se agarre para levantar la pata. Que si va a nadar, ah, pues ahí está la alberca. Que si va a comprar, ah, pues que manda a llamar al diseñador para que vaya y le haga unos trapos. O sea, digo, qué padre tener todo eso. Yo no digo que no y no les digo que me da envidia para que le hacemos al tarugo, ¿no? ¿Quién no quiere tener todo eso? Pero no, no, no salir de tu casa, ¿no? No disfrutar de la vida y mucho menos cuando tienes dinero, está muy canijo. Y más cuando tienes esa, esa fama y esa cara que yo traí, está media fregada. Pero de que tiene la cara para, pues para hacer lo que ella se le dé la gana, pues sí lo tiene. Pero yo creo que lo que estoy diciendo está muy bien avalado justamente ya para que haya surgido el Talía Challenge. Pues está la cosa muy difícil ya. Ya que la gente diga que por favor ya le quiten el celular a Talía para que no haga esos desfiguros, imagínense. Entonces, bueno, pues el día de hoy quería contarles esto. Esto que tiene que ver justamente con la doña, justamente con Talía. Y bueno, pues qué le podemos hacer si no hay manera de que realmente, el legado que dejó María Félix y todas las cosas que hizo, la ropa, que la tiene. Por cierto, mucha de la ropa la tiene Nicolás Felizola, este diseñador y fotógrafo que vive en Miami. Y él ha hecho algunas exposiciones por algunos países, pero yo creo que le falta hacer mucho más. O sea, mostrarla más al mundo y mostrar lo que la doña usaba. Este, por otro lado, bueno, pues nadie está haciendo nada en realidad por mostrar y darle más fuerza al legado que dejó la doña. Y a la imagen y estilo que supo manejar en los años más difíciles, donde una mujer justamente no era así de valiente, de fuerte, de hombruda, si le quieren llamar. Este, y que ella además de hacerlo, era la más elegante, la más diva, porque tenía toda la actitud de diva que llegaba a ser hasta pesada. Pero a pesar de eso, bueno, logró, hizo y deshizo en el mundo lo que se le dio la gana. Pero bueno, pues yo ya me voy, los dejo con esta información, espero que les haya gustado. Y cualquier otra información que ustedes tengan, por favor, háganmela saber a través de mis redes sociales. Mi Facebook, Jorge Carvajal, y Instagram y Twitter, Jorge Carvajal. Así que ahí los espero. Muchas gracias y los esperamos en EnShock, en Productora 69 también. Esto fue Jorjito Carvajal y así me despido. Hasta mañana. ¡JORJITO CARVAJAL!